Ya ¡Sorpresa! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues, antes ha ocurrido un suceso que no puedo explicar porque me ha dado una conmoción tan grande que me he quedado lento. Pero debido a mi gran pene y a mi supercateza, he conseguido levantarme. Sí, y os preguntaréis por qué y por qué tengo un pene tan grande. Pues porque mis padres son negros. Bien, sigamos. Pues después de esta historia de Halloween que acabamos de ver, pues todos han muerto. Todos han muerto, no hay testigos y por lo tanto, ¿qué podemos decir? Pues que están subnormales porque yo no muero porque me mate un zombi. Vamos, no muero ni de cojones. Y vamos a lo siguiente. ¡Martón! No, eso no. Podemos concluir nuestra sección con... Una canción. Una canción. Pero como no me sé ninguna puta canción, os voy a decir... ¡Adiós! ¡Que cante mi querido Pony! Y bueno, otra cosa que deciros, que... Entréis en mi página, por favor. Penes barra baja grandes, barra baja furcias, barra baja mini, barra furcias, barra baja loli, barra baja puta. Para más información, de 8 a 12 de la noche, payaso. Y de 12 a 8, pues puta. Ya podéis cortar el cáncer de mi hija. Bueno, ¿qué tío? ¿La apagas o qué van? ¿La voy a apagar yo? ¡Oye, que me caigo! O que la comís tú, me la como yo, ¿sabéis? Porque yo tengo un hambre que me lo tenía un hito. ¡Que la apagas! ¡Ya te he dicho que no te la apagas! ¡Toma, te he dicho que no te he dicho que no te la apagas! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.